Mi espalda no es un Ferrari, el primario en Chatanuga Quien va a subir haciendo ayuda, yo no saco de su duda 12-12 y más tornuda, se la sigue toda y duda Para la rima se la suda, pero la confiante es duda Pero a quien nos ayuda, y no quiero que me digan nada No, nada, 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 no quiero que me digan nada En la cama, acostado en mi cama, acompañándote en una cama La gente que me dio el de la balada, para la raza que conmigo siga dando un lado Para los compas que conmigo nunca se han tocado, a todos los que hablaron no los quiero ver más No, no quiero ver esa gente falsa, si su carrera se quedó y no avanza Eso es el que no me alcanza La mera verga te da, aunque les cueste más trabajo El que echa esto cerco al carnal, simones del barrio bajo el que nos da cuerda Más ayuda al que no estorba y de lejitos observa Gale un favor al mundo y ya no saque más su mierda Para la gente que me dio ya de la balada Para la raza que conmigo siga dando un lado Para los compas que conmigo nunca se han tocado A todos los que hablaron no los quiero ver más No, no quiero ver esa gente falsa, si su carrera se quedó y no avanza Les duele que no me alcanza No saben ni quién, te quieren meter el pie, porque ven que te va bien Yo no tengo amigos, para mí solo conocidos No tienen miras, o sea, los he notado muy crecidos Y no tienen ni un poquito de vivencias De lo que yo pasé, calles puntas y demencias Y anotan la diferencia, esta es mi mejor etapa Proctor uno de chapa, salido de los mundos de los lacros Desde ese entonces aprendí Que podría matar por mucho si nadie matar por mí Hermanos falsos por no ser iguales Están pendientes que descuides tu trabajo y te resbales Yo no digo cuánto vale No me merezco más, así no más, zapa Lo que se ve no se pregunta Y el que quiera caer con el palo, no más que habrá punta Nunca digas, nunca hay menos, nunca verás, nunca Yo soy el que se la lleva, al menos no queda y me apunta Soy directo, sinceridad, de lo que les inyecto Yo no puedo esperar a nadie, yo tengo muchos proyectos Para cumplir todavía, yo sé que ya lo sabía Muy bien que sacan los beats y me los producirían Antes tú no me oídas con tu instante Porque mi talento crece y su forma desaparece ¿Qué están hablando? Están diciendo que me andan buscando Están tratando de quitarme el mando Y desde cuando lo estoy esperando Pero aquí no pasa nada Ya vieron que por eso estamos bailando Siempre salieron que ustedes ya no sé nada No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada Buscando, lo están tratando No pasa nada Y desde cuando lo estoy esperando Ya puedo seguir Y aquí no pasa nada No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada Siempre salieron que ustedes ya no sé nada No pasa nada, no pasa nada Y ahora que va para arriba Hablan de lo que soy yo Como si fuera fácil de escribir lo que me dio Una nación entera escucha de lo que hablo yo Y si hicieron las dudas entre mi canto Y ahora que va para arriba Hablan de lo que soy yo Como si fuera fácil de escribir lo que me dio Una nación entera escucha de lo que hablo yo Ya no hay reversa Solo hay disresa Y pase lo que pase Ya nadie se regresa Mi familia reza Y esto apenas comienza La gente está enterada Cuando nuestro show empieza Todos me tiran pero no me adivinan Otros penas miran que así se rodilla No sé qué me miran y por qué critican Tengo con algo que digan lo que digan Y cuando tienen las armas batidas Una vez que se distante la línea Así que mejor lleven la tranquila Tenemos drogas y estamos de fila Mi cuerpo recorriendo El efecto bien me afecta en ti Siento que me estoy muriendo Y si no lo canto no puedo vivir Hacerme enfrente no supe donde Las ganas que tenía de hacer los bebés Y por mis fracasos me las alejé En tierra muchacho soy como cualquier Siguieron las ruas entre mi canto Y ahora que voy para arriba Hablan de lo que soy yo Como si fuera fácil Escribir lo que no yo Ahora no sé